Bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina Hoy les traigo un mole colorado que les va a encantar Super fácil de preparar, muy sencillo Y queda delicioso Sobre todo para este mes de muertos O este mes que se empiezan las festividades Porque palo prenda te va a ir Nombre bien rico Entonces vamos a comenzar con los 500 para que lo preparen chiquitas 10 chiles guajillo 5 ajos 1.5 cebolla 5 chiles puya 4 jitomates 1 cucharadita de comino Y aproximadamente 1 cucharada de canela troceadita 2 cucharadas de ajonjolí Sal al gusto 1 cucharadita de orégano Y 2 cucharadas de manteca de cerdo Lo puedes omitir por aceite Pero esto te da muchísimo sabor Vamos a comenzar con la preparación Sin antes mencionarte Aquí tengo 800 gramos De pechuga de pollo cocida Ya ya desmenuzada Ya sabes que en primer comentario Digo perdón En la cajita de ingredientes De descripción te dejo Que le pongo yo a este pollo Para la cocción es muy fácil Muy sencillo Y tiene muy buen sabor Así es que vamos a comenzar Ahora si con la receta Miren vamos a agregar todos los chiles al comal Para que se hacen un poquito Y una vez que estén asaditos en el comal Vamos a pasarlos a un recipiente con agua Para que se hidraten Sale Y asado nada más van los chiles Y el jitomate Lo demás va de otra manera Ahorita se las voy a decir como va a ir Sale Es que vamos a dejar que esto se hace un poquito Que es cuando se empiezan a enfriar los chiles Por lo normal Y los llevamos al agua Miren El chile puya Está prácticamente Luego luego Lo van a retirar Y lo van a agregar en agua fría No hay ningún problema No tiene que estar caliente Y esto es lo que van a hacer con todos los chiles Sale De esta manera Ya los puya ya están Ya voy a seguirle con los chiles Este Guajillo Y los jitomates Miren chiquillas Ya están mis chiles Y una vez que le hayan inflado el chile al viejo Sin al bush Es por lo del mole Los van a poner ya saben En agüita Y ya nada más Lo último que vamos a asar Es Los jitomates O los tomatillos Como tú les digas Mucha gente les dice jitomates Esos tomatillos Yo les digo jitomates Así es que los voy a dejar que estén bien asados Y regreso con ustedes Miren chiquillas Esto ya está Lo vamos a reservar Con todo Y la cáscara Sale Y es muy importante Les quiero adelantar Que en el caldo Donde cocieron el pollo Van a guardar Tres tazas Que van a ocupar Para licuar Su Su chilito Sale Una vez que tenemos esto Vamos a poner la manteca en una sartén Miren Vamos a agregar en una sartén La manteca Y vamos a esperar A que esta Se derrita completamente Vamos a agregar La cebolla Y los ajitos Sale Y vamos a dejarlos Que estos se sofrían Miren chiquillas Así Es a sofreír Nada más No a que se les tateme la cebolla Ni nada Es nada más A sofreír Así que este la cebollita Transparente Le falta muy poquito Para comenzar a agregar Los demás ingredientes Y este molito Te va a encantar Una vez que ya esta sofreidito Van a agregar La canela Van a agregar El ajonjolí Y van a agregar El oreganito Esto lo vamos A sofreír Un poquito Como por dos minutitos Tengan cuidado Porque el ajonjolí Tiende a saltar Sale Ahora se los muestro Como va a quedar Y luego lo vamos A retirar de aquí Y lo vamos a reservar Para licuar Miren ya esta Voy a agregar El comino Cabe mencionar Que puede ser Comino molido O comino enterito En la misma cantidad Sin ningún problema Vamos a guisarlo Aquí ya nomás Por un minutito Y lo reservamos Ve nada más Que delicia Esto te va a encantar Tienes que estarle moviendo Para que no se te vaya a quemar Eso si Sale Esto Este arroz Ya se coció Como dicen por ahí Vámonos A separarlo Y a la licuadora Miren aquí tengo los chiles Voy a agregar Aquí esta el chile guasillo Del chile puya Sin absolutamente Nada de agua Voy a agregar Lo que pase Por la mantequita de puerco Todo completito Ay la canela Da un aroma Chiquillos y chiquillas No hombre Delicioso Es un molito Súper sencillo Súper rico Que estoy seguro Que te va a encantar Vamos a agregar Los tomatillos Sale Y ahí esta Con todo y pielecita No se la vayan a quitar Y ahora si viene lo bueno Van a agregar El caldo de pollo ¿El suficiente para que? Pues para licuar Ahí esta Van a agregar sal Y van a licuar Por 3 minutos Una vez que ya pasó el tiempo Y esta bien licuado Vámonos a la estufa Aquí en el sartén En el mismo que hiciste todo Puedes agregar un poquito Más de mantequita Si lo decides Yo honestamente no Porque ya con estas tengo Voy a agregar Toda mi mezcla Y del espesor Van a limpiar su licuadora Con un poquito De caldo de pollo Y voilà Mis amores Vamos a dejar que esto Comience a dar un hervor A fuego bajito Y vayan sintiendo Esos aromas Que les van a encantar Antes de que comience A dar el hervor Para que Den el hervor juntos Vamos a agregar El pollo Cabe mencionar Que si tu quieres Puede ser pollo entero Sin ningún problema Pero ya saben Que a mi Casi no se me da Lo del pollo entero A mi me gusta El pollito desmenuzado Pero Yo les paso la receta A mi estilo Ustedes lo pueden hacer Con pieza de pollo Y les va a saber También muy rico Si les gusta Sale Ve nada más Que delicia Vamos A incorporarlo Para que Del hervor Junto con el pollo Y al final Lo proban de sal Porque el pollito También ya tiene sal Y si le agregan aquí Lo pueden salar Sale Pero esta Súper 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 Rico Entonces vamos a Incorporarlo Perfectamente A mi también me falta Pollito de agregarle Pero ve que rico No hombre A mi también me falta Este para que vean Que le eché Todo chiquillas Y ahora si Ya nomás lo incorporamos Lo dejamos que Que comience el hervorcito Y lo servimos Para probarlo Esto les va a encantar Así es que Vamos a dejarlo aquí Unos 5 o 10 minutitos Y regresamos Miren Nada más Mis amores Vean que rico Te los prometo Que huele Delicioso Ahora lo que vamos a hacer Es servirlo Para probarlo Lo tienen que hacer Porque está En serio El aroma es Único Miren nada más Ahora si Vean esto No hombre No hombre Que delicia Que belleza Huele Ay no Ustedes ya lo sirven Con un arrocito blanco Un arrocito rojo Con lo que ustedes quieran Porque en serio Que esto Les va a encantar Yo voy a poner bastante Para que se vea De lo que es el platillo Pero en serio Que Esto Les queda Mis amores No hombre Espectacular Ve nomás Vale Vamos a probarlo Miren nada más esto Amores Ay mis amores Miren Su buena tortilla De maíz Vamos a probarlo Ahí está Esto primero Ay qué delicia Qué delicia Ay no Mis amores Quedó Un sabor Perfecto Lo tienen que preparar Acabas de hacer Para su familia Para sus difuntos Pero se lo van a agradecer Está buenísimo Miren nomás Esto No mis amores No Cada boca Es una explosión De sabor Se los prometo Que les va a encantar Prepárenlo Está súper sencillo Casi no lleva ingredientes A comparación De un mole mole Está Buenísimo No les sigo Porque me lo voy a zampar Todo chiquillo Y yo tengo que seguir grabando Yo los dejo Y recuerda Que la cocina Es con amor Y no por obligación Nos vemos en el próximo video Con quien claro O con la banda En tu cocina Ya saben Que los quiero mucho Y buh Y los quiero ver Triunfar Y cocinar Buh Nos vemos en el próximo video Chele Buh No se crean Un besote Hasta el fin del mundo Para todos ustedes Los quiero mucho Y los quiero ver Primero ya saben Que dale like Suscríbete Y toca la campanita Y un primer comentario Así como en la cajita De descripción del video Te dejo el link Para que te unas Al grupo O canal De whatsapp Para que estés Enterada De todas las notificaciones Que las que subamos Un video Ve y únete Los datos personales Están súper protegidos Nadie puede ver tu foto Ni tus estados Ni tu número de teléfono Nadie puede ver nada Solamente ustedes pueden ver lo mío A excepción de mi número de teléfono Así es que Únense para que estén al pendiente Si YouTube no les avisa El chiquillo sí Les mando un beso Y nos vemos en el próximo video